El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ya tiene rival para su próxima pelea. Mediante sus redes sociales, el Canelo confirmó que Avni Yildirim será su próximo rival a finales del próximo mes de febrero. Este 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, estaré exponiendo todos mis títulos frente a Avni Yildirim, menciona el Canelo en su publicación de Twitter. Este combate es una defensa obligada para Canelo Álvarez para mantener su título de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. El pugilista azteca tenía que enfrentarse al contendiente número uno de esta organización. Por esta razón, veremos pelear al Canelo apenas dos meses después de realizarlo por última vez. Con esta pelea, Álvarez debutará en el 2021, un año en el que se espera que tenga al menos otras dos peleas. En mayo, ante un rival del calibre de Billy Joe Sanders, Caleb Plant, e incluso la tercera pelea contra Gennady Golovkin. Saúl Canelo Álvarez viene de derrotar por decisión unánime a Callum Smith en diciembre pasado, victoria en la que consiguió los cinturones supermedianos del AMB y del CMB. Gracias por ver el video.